Es una super inversión que no había habido en años, definitivamente es una gran respuesta a la ciudadanía y la pregunta sería, ¿hasta dónde va a llegar este gran esfuerzo de seguridad? Vamos a seguir trabajando en materia de seguridad, he hablado de un nuevo acuerdo por el Bienestar y Desarrollo de Quintana Roo en donde todas y todos nos necesitamos en colaboración y coordinación con las fuerzas federales en eficientar las policías municipales que estamos trabajando de la mano con los gobiernos municipales y evidentemente en limpiar las corporaciones, en dotarlos de herramientas y este es un gran paso primero transparentar los recursos, decirles que cuando se combate la corrupción el dinero alcanza para más que los moches no caben en este gobierno y antes lo que se iba al bolsillo de unos cuantos por abajo de la mesa hoy lo vemos en la donación de 100 vehículos por parte del proveedor esa es la nueva forma de gobernar con dinero del pueblo para el pueblo en inversión de 689 vehículos entre races, patrullas, pick-ups, por supuesto el helicóptero fantástico, pues muchas felicidades gobernador muchas gracias 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 , gracias gracias Gracias.